Hola. Este atajo de teclado es muy interesante, pero nosotros vamos a ir más allá. Te voy a explicar cómo cambiarlo y además cómo tener un acceso directo que te va a permitir acceder con un clic, desde la barra de tareas o desde donde quieras. Es muy fácil. Vamos al grano. Haz clic de botón derecho con tu ratón y escoge la opción de nuevo. Ve a Acceso directo y haz clic sobre esa opción. Escribe en la ventana que te sale OSK. Y cuando termines dale a Siguiente. Después puedes poner el nombre que te dé la gana, es indiferente. Perfecto ya lo tenemos pero aún no podemos agregar a la barra de tareas, si es lo que deseas. Vamos con un truco más. Clic derecho y propiedades. En el campo Destino escribe Explorer al principio de todo y deja un espacio antes de la letra C. Si quieres cambiar el atajo de teclado que teníamos por defecto, pon el que te guste en el campo de tecla de método abreviado. Elige como quieres el teclado, ventana normal, maximizado o minimizado. Después como siempre no te olvides de aplicar y aceptar. O, leches. Pero el icono correcto se cambió. No te preocupes vamos con otro truco más. Ve a cambiar icono. Clic en Examinar y buscamos la carpeta System32. Buscamos OSK-EXE. En cuanto lo encontremos doble clic. Aceptar. Ya puedes agregar el teclado virtual en pantalla a la barra de tareas y no se olvide de apoyarme con un me gusta. Por favor, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.